Muy buenas a todos, soy el Jusin y hoy os traigo otro gameplay de Gran Turismo 7 para PlayStation 5. Seguimos con las misiones. Esta, recordaréis que la de doble velocidad no me la pasaba. Pues sabéis por qué me la he pasado. Porque aquí puedes elegir el coche que quieras. Voy a repetir otra vez esta, para ver si me hago el oro. Vale, que es una carrera. Voy a repetir esta y vamos a seguir haciéndolas todas. Esto es después, no he podido grabar. No he podido grabar, ¿sabéis por qué? Porque la gente de Sony se cargó el juego con un match. Pues no he podido grabar. Quería haber jugado más, pero no pasó. Así que vamos ya con esto. Vamos a ver si somos capaces de pillar al primero. ¿Vale? Y bueno, pues eso nos hace una buena... Unas buenas vueltas. ¿Vale? Y ahora acogiendo de la fórmula 1, pues no he podido grabar. A ver, estoy caminando. ¡Al tío! O sea, yo no sé por qué. A veces no he calentado. Es que hoy todavía no he calentado. El problema es que estos son 6 minutos. Y cuando me acabes en 6 minutos, pues bueno, te comió. Y luego el resultado. Tienes que... ¡Hostia! ¡Hostia! Voy un poco... un poco... a lo bestia. Voy un poco a lo bestia. Un poco a lo bestia. Me está gustando, ¿verdad? Me está gustando. No es... no es Forza Motorsport, pero yo no sé... No todo tiene que ser Forza... No es un juego. Yo que sé. Siempre un poco de variedad. La verdad es que no es para nada lo que me permitieron. No es para nada la... El juego de coches... Además... El juego de conducción está justito. Y el que... El que diga que no... Es porque no ha jugado nunca un gran turismo. Y no ha jugado a ningún otro juego que no sea... Que no sea... Que no sea... El Corsham o el Cards. El 1 y el 2. Entonces es... Eh... Tres... 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 Bien... Tres... 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 No quiero pegar No puedo hacer la curva bien ¡Madre mía! ¡Vaya derrape ahí! No creo que vaya a quedar Estoy convencido El primero es que está muy lejos 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 Lejos, lejos ¡Ah! Está muy lejos Está muy lejos ¡Gracias! ¡Fly! Fijaos. Creo... ...6.45 ¡Fly! Mira, esta no, no la había conseguido, aquí en la otra, en la otra, en la otra, lo que no sé es el récord de hecho, bueno, vamos a cambiar de récord, mira, no me preocupes, 4, 6,44, hostia, he hecho mejor, han sido más lentos, vamos a cambiar otra cosa y esto lo haré para acá. Han hecho muchas, muchas fullerías en el juego porque han cambiado los premios de las carreras para que la gente no tuviese... que permite para ver quién llega más lejos con un consumo reducido de combustible, pero es que lo importante no es el tiempo ni la velocidad, sino la distancia recogida. ¡Bueno! ¡Vale! ¡Hostia! 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 ¿En serio? ¡Oh! ¿En serio tengo que hacerlo así? ¿En serio tengo que hacerlo así? Es absurdísimo. Pues cuesta abajo. Esto es cuesta abajo, no pienso tocar el acelerador, ni un poco. Es cuesta abajo, o sea, espérate. Es que es increíble. Por lo menos llegar a 2.500 metros. O sea, 2 kilómetros. Pues nada. Así seguimos. Yo lo dejo así. Si veo que se para... Pues nada. Es muy triste, tío, estas pruebas. Es muy triste. No me pienso esforzar para sacarme los oros si las pruebas son así. Sí, ya me he hecho el bronce, ya me lo he hecho, creo. Vale, ya va perdiendo velocidad, vamos a apretar un poquito. Si va, va a la cuesta abajo. La cuesta abajo, la cuesta abajo. La cuesta abajo. Sí, no vea. Es que empieza muy fuerte, ¿sabes? Es que no... Vale, ya va. Ya a la cuesta abajo. Ya si llegamos a la cuesta abajo, me puedo hacer hasta 3.000. Pero veis, tiene que empezar a subir lo que... Veis, ya se ha quedado en 20. Baja en 20. Baja a 19. Está ahí a punto de bajar a 19. Para que no se cae el coche. O sea, se queda en ralentí para que no se cale el coche. Tócate los cojones. Bueno. Pues nada, un juego de coches en el que hay que correr a mucha velocidad para ganar carreras. Pero... No. Pero no. He dado media vuelta, ¿eh? Al circuito. De momento he dado media vuelta al circuito. Y hasta aquí. Hasta aquí ya no. Hasta aquí. Ya es que está arriba esto. Trofeo. Seco. Absurdo. Es más, no voy a seguir. O sea, me voy a sacar el... No. He empezado muy a lo bestia. Absurdo. Me parece totalmente absurdo estas pruebas. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Derrapes. Mira. Derrapes. En Daytona. ¿Cuántos? 3.700. Vale. ¿Cuál era? Sí. Sí. No voy a hacer nada. Pero lo puedes ver. Es que voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Lo que voy a hacer. Lo pongo a hacer nada. Lo que voy a hacer. Lo puedo hacer ya lo puedo hacer. Y lo puedo hacer. No. Finalmente. Veamos. Frente Joder Tengo que controlar El control de tracciones es lo que está haciendo No voy a quitar el control de tracciones Ah, no, está quitado El control de tracciones está quitado Si, está quitado en esta prueba Me he ido un poquito de... La cámara tampoco ha ido Respira hondo, respira hondo y no le pegues a la pantalla Me gusta Es lo que debería decir Pero por qué se va Hola Hostia Joder Oye, la primera vez que hice no te rapé No salió también No sé por qué está saliendo Joder No me 잡iro ... Si, no voy a hacerme el... Que aquí va a ser más fácil Todas las putas ruedas fuera Oh no Uy Espérate que no vas con mástica Vale, ya está Siguiente No quiero más No quiero más Vale, el pase Vale, ahí va a alcanzar un Viper Que va adelante Así que vamos allá Eso que bonito ¿Lo soba o no? ¿Lo soba o no? ¿Lo soba o no? ¿Lo soba o no? ¿Eh? Vale Vale, veo que no me habéis entendido nada O sea que hay que hacerlo En plan profesional Vení Está el número ¿Cómo? Vamos en los problemas ¿Lo vamos a cambiar? Vale Vamos Vamos VWho Vamos Vamos El otro no me ha avisado. Así. Vale, bien. Hay que adelantarle por fuera, tío. En serio. Aquí, o sea, fijaos. Vale, tú eres una persona que... Que vayas en primero. Pero que no fui. Y tú eres una persona que sea igual, ¿no? Y dices, bueno, voy a hacer caso a lo que me digan. Pero no eres una persona muy profesional, ¿no? Voy a hacerle el caso a lo que digas. Y no voy a firmar. Y me voy, pero voy a tomar un poco. O sea, me voy. Y me voy. Y me voy. Y me voy. Ahora hay que tocarlo. A lo tanto limpio. O, sobra. O, sobra. O sea, hay dos sobrais. O sea, hay dos sobrais. Bueno, vamos a ver. Tenía las carreras estas con el BMW. Pero al final me he puesto con el... Rebufo. Rebufo. Joder. Es que... No quedan muchas, pero es que me molan. 340. Vamos a ver si ya he aprendido. No. No te tengo atención. No. No, no, no. Creo que he aprendido a hacer rebufos. Creo. Creo que ya he aprendido a hacer rebufos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale. Ah, mira, me han dado una estrellita. Un pase de estrellita. Y ahora la última, que es la que me interesa. Magia en una vuelta. Adelantar a todos los coches en una vuelta. Oh, qué guapo. Con un coche alemán. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Oh, qué bien. Ah, vale. Ya no suena, ¿no? O suena. ¿En un minuto? O sea, espérate. Te empiezo en un minuto. Como para que no veas adelante ahora. Bueno, 30 segundos queda. Qué mal planteado están estas ruedas. Venga, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya puedo, puedo ir a más aquí. Están así, ¿no? No, pero no lo mejor. O sea, no. O sea, no. O sea, no se nota. No he dejo que no se nota. No, no se nota. No se nota. No, pero no se nota. No, no. O sea, no lo veas. No se nota. Acá, a 41 segundos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ni de coño! ¡Ni de coño! Encima... Mira... No la voy a hacer... Bueno, no la voy a hacer... Tampoco quería hacerla... O sea, sí quería hacerla, pero... No me voy a complicarlo... Y vamos a hacer una cajerita de las del café, que nos faltan... Vamos a ver el coche que nos regala... El coche... ¡Uh, qué guapo, tío! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Guapísimo! 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 El coche de bronce guapísimo... Tengo que cambiar... O sea, tengo solo en plata esta... Esta en bronce... No, estas dos en bronce... No, no lo voy a sacar en la vida... Jamás, en la vida lo voy a sacar... Lo tengo... Lo tengo... Estoy convencido... Vale... Vamos aquí... A ver... ¿Aquí qué nos faltaba? En Europa... Nos faltaba una cajerita... Que es esta... Vamos allá... Cambiar coche... Nuestro BMW... Y a saco paco... Vamos allá... De puesto... Sí... No voy a hablar con Rubilar... Qué mal... Y cangeritas... Esto es lo que es... Las cangeritas... Las cangeritas... Que se ha caído para allá... Que se ha re... No... Si es una competición... Vale... Competición a bloque... Con una... Ruedas... Qué bonito... No pasa nada... Yo paso por aquí... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Verde... Ahí está... Da un momento... Que susto... Coin... Te me han llamado... Te acaba de cortar... ¡Vamos! 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 Que bonito es este el escenario con esa montaña plana en serio en serio, por favor me gusta el juego, vale me gusta el juego, pero que no quiero que me digan es que valga graficazos, no, es que no que sea el mejor juego, gráficos de la saga Gran Turismo no lo digo, vale porque hay mucha diferencia pero hay juegos con más carga gráfica y bueno, que es difícil impresionar en un juego de coches en un circuito ahora sí, habrá circuitos más llamativos pero es que no fijaos la lluega de fuera cuatro mandozos más puestos en una textura verde pero bueno, son cositas que campean un poco el poplín pero luego, todavía no he probado todo o sea, yo creo que hay una capa de jugabilidad que no he tocado que son caderas más largas con cambio de ruedas cosas así, daños los daños, los daños, sé que están desactivados en el modo café este en el modo acadélica daños no estéticos que te pegas una hostia que el coche va mal no sé cómo será pero creo que en el modo online que le estoy estudiando llegar a un youtuber que dijo que el modo online estaba de la mierda yo le vi pegarse un guarrazo y ahí no había daños ni nada eso sí, una de las cosas que más me gusta mejor es el editor o sea, lo que hace la peña pero me parece impresionante o sea, fíjate que Forza siempre ha tenido esa esa identidad con solo de los tímulos pero aquí me parece yo que sé están mejor hay mucha gente que no toca Forza Horizon Motorsport por ser y porque creen que es una una saga inferior pero no en cuanto el mismo desbloquear circuitos y haya jugado voy a hacer un video comparación de uno y otro y veremos quién sale ganando o quién con el mismo coche el mismo circuito una pantalla aquí yo que sé y bueno pues vamos vamos a dejarlo aquí uh, veme 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 y me taíto guapo vamos a dejarlo aquí chicos así que nada muchas gracias por verlo y adiós ¡Adiós!